Hoy un día muy emotivo porque quienes nacimos en esta ciudad o en algún momento hemos pasado por el Quisimeto, nos hemos fijado de esta hermosa escultura que está en toda la entrada de nuestra ciudad, que fue elaborada por el señor Alberto en 1975 con sus propias manos, como una ofrenda por la salud de su hijo y bueno nueve años después colocó la figura con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, se convirtió en una referencia y comenzó el pueblo a asistir a este espacio para pedir la intersección del doctor José Gregorio en distintas circunstancias que vivían quienes asistían a este lugar y bueno como ustedes bien saben ya Beato comenzó a hacer milagros y bueno cada quien comenzó a traer su placa comenzó a ser un sitio de visita obligatoria a quienes de alguna manera transitaban por la ciudad o bueno conocen este espacio y como parte del esfuerzo que estamos haciendo nosotros de reivindicar nuestra identidad de recuperar los espacios emblemáticos referenciales para el pueblo bargecimetano y sobre todo para el aporte de la alcaldía también en materia religiosa además esperamos que con el favor de dios pues sea en los próximos meses ya ha declarado santo verdad nuestro Beato José Gregorio pues quisimos brindar un poquito de la aporte de la alcaldía para también adecuar el espacio ayudar al esfuerzo que se ha hecho para justamente tener este hermoso estatua del doctor José Gregorio y hoy bueno a través de la corporación de turismo estamos haciendo entrega de los trabajos de rehabilitación todos pues orientados por su escultor y su creador siempre respetando la la idea con la que surgió este espacio que es para para la oración para el encuentro para la religiosidad y bueno nosotros hemos dicho que Barquisimeto tiene que convertirse en la ciudad del turismo religioso debe ser un el epicentro de la solidaridad del amor de estos espacios y bueno además de todo el esfuerzo que venimos haciendo quisimos también rehabilitar y acompañar el trabajo que se realiza desde este hermoso monumento que tiene una vista espectacular a Barquisimeto y además al municipio Paravecino ahora pues hay nuevos elementos que se han colocado la corporación ha hecho un esfuerzo importante se ha recuperado también su entrada para resguardar quienes visitan este espacio hemos comenzado también con la señal ética para también indicar la ubicación del mismo porque es un poco complicado llegar hasta el sector pero la idea es que bueno insisto sea un espacio para para el encuentro para la religiosidad para la espiritualidad para la espiritualidad y por supuesto para la oración y bueno como siempre pedirle al doctor José Gregorio que interceda ante Dios para que escuche nuestra súplica y sobre todo nos llene de muchas bendiciones mucha sabiduría y mucha salud para para seguir cada uno de nosotros desde nuestra trinchera aportando en la construcción de un mejor municipio y bueno yo agradezco a la familia que nos ha permitido estar aquí que nos permitió trabajar además tenemos un compromiso de seguir transformando este espacio más que un hogar como lo han dicho ya es un espacio que le pertenece al pueblo ¿no? y que ya es parte de la referencia del Barquisimetano quienes vienen a Barquisimeto ahora lo van a ver con mayor claridad porque está iluminado el doctor José Gregorio y bueno me invito pues a nuestro pueblo a que asista a este bonito espacio a además conocerlo también compartir en familia y bueno seguir pidiéndole a Dios ¿no? que nos dé esa fortaleza para para continuar el trabajo diario y bueno esto entra dentro de esa ruta religiosa como le hemos dicho que hemos venido construyendo que parte del Manto Mariano que va al pueblo de Santa Rosa ahora bueno va a poder venir a este bonito lugar aquí en el este de la ciudad pasa igualmente pasa igualmente por la plaza Macario Yepes llega a la iglesia de Concepción estamos nosotros por terminar los trabajos del Santuario La Paz que también es una referencia de la arquitectura gótica ¿verdad? y es una de las iglesias más hermosas de la ciudad y prontamente estaremos iniciando también con el favor de Dios los trabajos en la Catedral de Barquisimeto entonces bueno por eso digo que Barquisimeto tiene todas las condiciones para además su gente la espiritualidad que se vive la gente su gentilicio le permite ser sin duda la capital del encuentro con Dios y con el encuentro con Jesucristo así que bueno contento el día de hoy por esta hermosa actividad que nos llena el espíritu que nos refuerza nuestra fe y que nos da fortaleza para seguir avanzando en el cumplimiento de cada una de las tareas así que contento más allá del monto de los recursos eso al final pues lo importante es que tengamos nosotros este espacio para compartirlo con el pueblo así como lo ha dejado los dueños de este hogar de esta familia que aperturó este espacio para que vinieran quienes son creyentes de nuestro beato José Gregorio Hernández y que bueno insisto se ha hecho ya desde el año 84, 85, 86, 86, 87, 88 hasta nuestros días ustedes pueden ver las placas de agradecimiento por los favores concebidos por los milagros concebidos por parte de las personas que han venido a este lugar y eso insisto es lo más importante para nosotros ¿no? el reconocimiento primero de que todo lo que hagamos es para honrar a Dios y bueno yo lo he dicho si pudiéramos aportar cada uno por lo menos un granito de arena de lo que hizo Jesucristo en la tierra este mundo fuera perfecto ser un solidario con el más necesitado ayudar al prójimo atender al enfermo bueno fueran las cosas muy distintas por eso siempre tenemos como como referencia a Jesucristo en nuestra vida y bueno este espacio pues hoy lo entregamos con mucho amor y con mucho agradecimiento insisto a la familia por permitirnos acompañarlos en esta en este espacio que fue parte de parte de una promesa ¿no? para para el doctor José Gregorio para garantizar la salud de su vida así que bueno aquí estamos felices contentos y vamos a seguir trabajando por el rescate de nuestro municipio y por la consolidación de la ruta turística